Música Lara Croft Estoy feliz de que aceptaste la oferta Por lo tanto, disculpa por haber perdido Tu padre fue un buen amigo de mi Creo que es por eso que estás aquí, ¿eh? Para honrar su trabajo de tu padre Bueno, vamos a ir a la negociación Esto es por lo que queremos que destruyan el poder Este poder es un poder de energía que les da vida a los ancianos Meaning, si eres 60 años y quito este poder Tendrás un nuevo teza, regresando a 20 años Y alguien en particular quiere este poder Nuestra nombre es Victor Powell Él es el malvado Y quiere controlar el mundo todo Pero él es demasiado viejo para esto Unless... Enough talk. I get the picture. Ah, good. You understand quickly. Now, first thing is first. I'm not gonna send you on a suicide mission. We don't even know if you're capable of doing this. So the government decided that you will go on a training to learn the basics of a real mission, such as how to survive, how to find artifacts, how to kill when necessary, and so on. Now, you won't be alone during your training. Somebody will talk to you through a tiny earphone placed in your ear. His name is Daniel Sutcliffe. He will tell you what to do. That's all, Lara, and good luck. There's a target on North East. I repeat, there's a target on North East. William, check the radar. It's probably an intruder. Affirmative. It's not from our team. Set the alarm. There's an intruder in Sector B. Everybody move! Move! Hi, Lara. I'm gonna be your host for this training. My name is Daniel Sutcliffe. I will guide you through five different locations, starting with Brazil. Now, before you jump, I want you to know that you're not allowed to have any weapons, just to see if you can manage the first sector in the building. Good luck. What? 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 What kind of training is this when everything is so serious? What? 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 Lo know. What? What? омented Let's go. What? What? What you think? What with that? Inicio, no tenemos armas ninguna Joder Pero sal de... Agua, coña No sé en qué momento se logran tener armas en este nivel de autor, la verdad Localización Brasil, Egipto, Nepal, Venecia, Árabe Saudí Secretos en 5 localizaciones Se... Seventy-five Setenta y cinco, ¿no? Setenta y cinco, sí Objetivos, encontrar un camino para sobrevivir a tu entrenamiento No va a ser sencillo teniendo en cuenta que estamos desarmados Nada, sencillo Este nivel lo recuerdo duro de cojones en cuanto a enemigos Muy duro Van a sangrar las orejas, los ojos, todo Hay una cantidad de enemigos en este nivel de autor Al menos en los primeros niveles Que asusta Bastante al estilo de este autor Pero es que aquí incluso se ve potenciado este asunto Porque como aquí, de momento, no tenemos ni armas Y este es el nivel de autor más largo de este autor Son 23 niveles, casi nada Y además Hay muchas veces en las que hay revisitas a niveles anteriores Y cosas así Para colocar objetos en otras localizaciones Ese tipo de cosas Las hay con mucha frecuencia en este nivel de autor En este primer nivel no hay que hacer ninguna revisita Pero a partir del siguiente, sí Pues que... Si consiguiera las pistolas molaría, la verdad Y no sé dónde están Pero no recuerdo que estuvieran muy lejos, la verdad Aquí hay que poner una tarjeta Yo personalmente las localizaciones que recuerdo más duras son esta La de Brasil Y Venecia Que es la última de todas Bueno, la penúltima Luego en Arabia Saudí hay que hacer un nivel suelto Creo recordar Así que tampoco es mucho problema eso Obviamente primero hay que llegar ahí Pero bueno Pero eso, que no me acordaba yo nada De que estábamos desarmados Y eso es todo un problema Porque es que esto todavía aleja más La posibilidad de que esto pudiera ocurrir en un entrenamiento real Es que no tiene sentido De entrenamiento esto tiene lo que mis cojones en almívor Vaya, es que de entrenamiento nada Hostia puta Estoy un poco desconcentrado Porque tengo que tener en cuenta Una vez más Que estoy desarmado Así que Como que no estoy a lo que debería de estar Porque además estoy pensando en lo que se nos viene de enemigos Y no solo en cuanto a eso Sino en cuanto a situaciones De verdadero peligro Más adelante En donde nos van a hacer usar botiquines De forma obligatoria Esto es un recurso típico de este autor Y en este nivel de autor Lo pone en práctica Unas cuantas veces Hay una parte por ejemplo En la que tenemos que Soportar un gas venenoso Durante un tiempo Y ahí hay que usar botiquines obligatoriamente No hay de otra Luego hay otra parte En la que tenemos que superar unas cuchillas Y ahí también tenemos que usar algunos botiquines Para sobrevivir En fin Hay unas cuantas situaciones Este estilo En este nivel de autor Y no va a ser nada agradable Yo ya Lo voy avisando Porque en este nivel de autor Lo más seguro es que suframos Mucho A su vez Realmente este nivel de autor Tiene unas tareas muy guapas Muy ingeniosas Creo que es el nivel Creo que es el mejor nivel de autor De este hombre A pesar de los peros que tiene Que los tiene Pero a pesar de eso Es el mejor nivel de este autor Mira aquí por ejemplo Lo habéis visto ¿no? No podemos permitir En este nivel No podemos permitir En este nivel Usar cures Por situaciones así Solamente podemos permitirnoslo Por las situaciones Obligado uso En este nivel de autor En los primeros niveles Los botiquines están Muy contados Y aunque pierda tiempo Y aunque pierda tiempo Ya lo siento Pero tenemos que hacer las cosas bien Porque ya digo que estén las cosas Botiquines demasiado justas Demasiado justas aquí Hasta que no llegamos a Nepal Más o menos El tema de botiquines Está muy justo Muy justo Más nos vale no cagar No cagarla con eso Porque ahí podría haber tirado El típico recurso De curarnos con botiquines Hasta llegar a la superficie No es una buena idea No es una buena idea Y a lo mejor al final No me queda más remedio Porque ahora estoy haciendo esto Perfecto Y no está habiendo resultado Sigo Estando con la misma No, 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 no Vamos a hacerlo bien A ver Que creo que me da tiempo Refugiarme ya mismo Vale, ya está Ahora sí que debería de llegar A respirar Venga, va Está muy justo el tiempo Para las cosas En este nivel de autor Y ya Y ya acabamos de tener La primera prueba Nada más empezar Es que es un abuso Calificar este nivel De un mero entrenamiento Es un puto abuso Esto de entrenamiento Vamos Tiene lo que mis cojones Es que no No, no, no Que no, hombre Que no es un nivel De entrenamiento No De entrenamiento Claro Y yo me lo creo Hostia No No sé por qué He hecho que se muevan Estas paredes Y A lo mejor Para pasar por aquí Hostia Hay otra palanca Aquí Joder No 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 recordaba yo Tanta palanca Por aquí Ah Estoy jugando La revista Versión No la versión Que jugué yo Originalmente En No sé En qué año fue Pero fue Antes de que saliera La revista Versión Yo he bajado La revista Versión Y Y esta parte No la recordaba Puede que hayan añadido Jugables nuevos En este En esta revisión Las contra Bueno Vamos a Tener que andarnos Con Cuatro mil millones De ojos Tío Bueno de hecho Creo que me enteraré Pronto Bueno pronto Pronto no Pero Acabaré enterándome De si es La Revista Versión O no Por un Asunto muy simple La revista Versión Tiene un nivel Extra Que no tiene La versión Original El nivel De Airband Club Creo que se llamaba Algo así Hay demasiados sitios Para poner tarjetas Yo esto ya Desconfío No tenemos Armas No tenemos Tarjetas No tenemos Una mierda El diseño De este nivel De autor En líneas Generales Es maravilloso Y jugablemente Tiene Puntazos Pero Pero Puntazos No Creo que en este Nivel de autor No hay fallos A la hora De las recargas Nunca No como nos Ocurría En el Tomb Raider 2 Revised O el HyperSquare Pero Aquí No está ese fallo Y menos mal Porque es un nivel De autor Muy largo Si un nivel De autor De esta duración Tuviera un fallo Así Es que Creo que no es Molesto Pero Para mí O para cualquiera De vosotros Es que Es algo Molesto Y es lógico Pero bueno En este nivel De autor No hay fallos A ese estilo Podría haber algún Bug ocasional Pero vamos Siendo a Revised Version Creo Que no hay Problemas serios Pero no lo sé A mí no me ocurrió Ningún problema serio De todos modos En En la primera partida Ah Mira lo que estamos Haciendo Hemos encendido El oxígeno Parece Esto me recuerda Bastante a Primer Half Life Cuando veo Que encendido El oxígeno Y otra cosa Vale Me gusta Me gusta Puedo no ver Nada Pero bueno Me gusta Que se vienen Desbloqueando Zonas Vale Esto es un atajo Supongo O no No sé Botón Hostia Ese tiempo Eso ¿Qué? ¿No es veneroso? Ay Dios mío Yo esto no lo recordaba Tío Joder O esto no ocurría En el nivel original O yo Es que Soy directamente Olvidadizo Vamos Esto del gas venenoso No era en un nivel De más adelante Tío Lo del fuego Es rotatorio Joder Dios mío Qué parte más guapa Como mola Aquí deben de haber enemigos Supongo Aunque digas venenoso A lo mejor Es demasiado Suponer Que haya enemigos Aquí Supongo Que hay que desactivar El gas En algún lado ¿No? Oh Tenemos un arma Sí Pero el gas venenoso Nos va a matar Hostia En este nivel De autor No teníamos munición Limitada Para las pistolas Puede ser Joder No, no Consigo Tío No, no Déjate Investigar Estanterías Y vamos A lo que vamos ¿Qué es Extinguir El gas venenoso? Hostia Si hay que darle El botón Otra vez A lo mejor En el lugar De donde veníamos Es que Podríamos estar Ante Una parte Complicadísima Vaya de primeras A lo mejor Hay que volver Sin más Y volver A darle Al botón Voy a investigar Un poco más Si no veo Nada Así factible Yo creo Pero por qué Hay cosas Tan buenas Por aquí Tío No es un lugar Para poner objetos Este Me intento Dar prisa Y logro Todo lo contrario No me gusta Hacer cosas Tan las prisas En Tomb Raider No me gusta Nada Solo quiero Intentar Coger el botiquín Pero rápidamente No de la forma Más lenta Posible Vale Más O menos Más O menos Esto era el secreto Por cierto Ah Ha sonado El sonidito De El secreto No es lugar Para poner Un secreto Aquí Pero vale Ah Que no podemos What the fuck Hostia No podemos salir No podemos salir No podemos salir Tío No tenemos Esa tarjeta Un momento Ah Mira Que había que coger El arma obligatoriamente Para reventar esto Judir No hay nada Aquí Que detenga el gas Este botón Vale Si Joder Que tensión No quieres registrar En la estantería Lara ¿Por qué? Vale Esta Si Que jodida Tensión Tío O sea La mierda Es que ahora No tengo el botiquín Me cago en la puta Y habrá que volver Por otro lado ¿No? Hostia La tarjeta Hay que volver A reabrir esto Creo Ah no Puede que se salga Por ahí Un momento Un segundo Un segundo Ahora que ya sé Cómo es el tema Del gas Voy a coger El botiquín De nuevo Porque no me quiero dejar Ni el más mínimo Botiquín Si lo veo Ok Paciencia Si para coger Un simple botiquín Me tengo que demorar Tanto Pero no sé Qué le pasa a Lara Con los pasos Aquí Que Nos da mal Saca las armas Vale Joder Tanto puta madre Ya Hostia Vamos Venga 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 Vale Vamos No puedo jugar Con los botiquines En este nivel De autor No No me puedo Permitir ese lujo No sería La primera vez Que leo Que alguien Se queda Sin botiquines En este nivel De autor Por no saber Los usar Bien O por No coger Los suficientes Vale Venga El botón Asumo Que no se puede Volver a usar Ese es el tema Bueno Al menos Tenemos la tarjeta Es un gran primer paso Ahora podremos abrir Bastantes más puertas Esto es como si fueran unas ucis Este arma Uy A partir de aquí Puede volver A ver gas Si No Venga Va Ay Que hace un recorrido Inverso también Fuck Joder No 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 Claro La mecánica Que sigue En las Las Llamas Estas Dios Bueno Vale 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 No Mierda Con las pocas balas que tengo Y me pone enemigos aquí Tócate a la polla, tío Y ni siquiera sueltan munición Los enemigos, que triste Bueno, si por lo menos dejamos atrás El gas venenoso, con alegría me llevo Vale, esto nada Vamos Vale Ah, no se puede volver ¿Por qué? ¿Por qué no se puede volver a usar el botón? Ah, vale, coño Para salir con la tarjeta otra vez A ver si hay suerte y se cierra la puerta Para que deje el gas venenoso de dar por culo Pues no se cierra, eh Problemas ¿Por qué no se cierra la puerta? Ah, vale, se cierra la aquí Menos mal A tomar por culo Saca las armas Hostia Que no tengo las UCIs ya Por la puta cara Las ha dejado tirar las laras aquí Por la puta cara Se han roto Porque sí, vale Tenedlo en cuenta Ha querido romperse Pues ahí están Rotas Grandes armas Las que se rompen Porque sí, grandes De milagro, eh Iba a pararme ahí Se paraba más adelante De lo que le dije Una puta de oros Párate cuando te diga, Lara No cuando te dé la puta gana Si te digo ya te parás enfrente Es eso No es otra cosa Tenedlo en cuenta, hija mía Para, 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 para Vale, bien Coño O sea, aquí no va a funcionar El truco del fuego Por desgracia Así que Hay que esperar a que se apague Vale, ya está O sea, ya está Pero hay que volver Me imagino Así que A ver Pues nada Porque al juego le ha dado La puta gana Sigo desarmado Así que Vamos a ver Vamos a ver A ver cómo salimos A esta hora No, 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 no Es que como que Le ha dado los pasos Más rápido De lo normal En este nivel de autor No sé Es un poco raro Dan los pasos Más rápido De lo normal Lara, eh Sí, 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 sí Sí No estoy seguro De que eso sea Una buena idea Meter una mecánica Jugable así No estoy nada Acostumbrado A eso, tío Vale Solamente está el tramo En funambulismo Pero entonces ¿Por qué ponen una esquilera aquí? No lo entiendo Hay una trampilla Ahí arriba o algo Si la hay No la veo Vale Lara De frente De frente No de medio lado De frente No sé por qué Ha ido al tramo En funambulismo En una dirección inapropiada Es de frente, Lara Vale Mejor Cuando quiera Y tal Vale A ver si se puede Hacerlo de salto Hacia delante Como en Costa Rica Sí Ah Que estamos aquí otra vez Ok No entiendo El por qué De regresar aquí Si se puede Volver por otro lado No tiene sentido Bueno Al menos Tenemos la La tarjeta Importante Ya viene un enemigo Y no puedo Defenderme Bueno Lo único que hay en armas Por aquí Por puto fin Que parece que sí No Munición Tío No sé Encontramos armas pronto Esto va a ser un desastre No Soy la tarjeta ahí Con la bandera de Brasil Pero es que eso No me vale nada Sin armas No voy a poder Hacer mucho más No se podían abrir Estas puertas antes Porque ahora no Vale El enemigo Se está huyendo Está por ahí Por aquí ¿No había una ranura Para una tarjeta? No Vale Y esta puerta Aquí no quiere volver A abrirse Así lo ha creído Esa puerta Oye No se quiere abrir Pues no se quiere abrir Estoy mirando solo Estoy haciendo una inspección Pero por ahí abajo No debo de bajar Porque aparece un enemigo Y todavía estoy desarmado Ya cuando tenga armas Pues Es que Es que es aquí Donde hay que insertar La tarjeta Yo no entiendo nada La verdad No Y por qué vas con una porra Ahora Hijo mío No se Creo que no estoy Haciendo las cosas bien Pero bueno No he visto otra opción Ahora ¿Veis lo que pasa Por no tener armas ¿Verdad? Que estamos metidos En la mierda Tío Nada Oye Dame munición No me desarmas nunca Señor juego Venga Siga así Nada Oye Un fusible Que lo colocaremos En algún lado Vale Pero Joder Que desastre Tío Lo de las armas Si es que Ni siquiera me acordaba Yo de que empezábamos Desarmados No tenía ningún Tipo de recuerdo De eso Pero es que Algo habrá que hacer No Es decir No puedo no hacer Nada Por estar desarmado Tengo que Intentar continuar El nivel Por donde pueda Si es que Si no Ya digo No No llegamos A ningún lado Vale Voy a tener que ir Por aquí abajo Otra vez Me cago en la puta Porque al juego No le da la gana De reabrir Una puerta Que debería De reabrir Y claro Pasa lo que pasa Bueno De todos modos Por aquí no fuimos Antes Por la puerta Que abrimos Hace ya Un tiempo Pero La cosa La cosa sigue Muy delicada Hasta que no me de un arma No voy a estar No voy a estar Nada tranquilo No Las pistolas Ya está Así que tampoco Pido Mucho más No hace falta Que tenga eso En una escopeta Ni nada de eso Unas pistolitas Y yo tan feliz Ese es el enemigo De antes Supongo ¿No? ¿Este botón Lo pulsé? No Ay que bien Están los dos sistemas Ya activados Vaya Hemos activado Un sistema De ascensores Haciendo esto Qué bueno De Pues nada Hay que dirigirse Hacia allí ¿No? A ver Un segundo Es que aquí Al otro lado Me pareció Creo que podría haber algo Vale No Vale Sigue Venga Vamos Ay pero Hacia aquí No Hacia el otro lado Joder Por aquí Venga Me va a perseguir El tipo El tipo aquel Pero bueno Habrá que aguantarse ¿Qué queréis Que os diga? Se debería De abrir La puerta Que está ahí Sí Ha ocurrido eso Buah A lo mejor Hace tiempo La puerta Esa Muy probablemente Es de tiempo Porque lo único Que hay aquí Es un botiquín Venga Ahora la única Forma de volver Es por aquí Porque si no No tenemos que meter Un rodeo Pero de toma Pan y moja A ver si hay suerte Y le da por Seguir con la porra Mucho tiempo Pero en cualquier momento Saca el arma Y ya me empieza a disparar Si es que No No puedo hacer nada Y el fusible Que cogimos antes Podría ir aquí Sí Al final Usar la pascar Vamos Ha sido Lo mejor Que podríamos Haber hecho Sin duda Y me suena Que por ahí Se acaba Este primer nivel Me suena Que se acaba Ahí El cruzar Esa puerta Vamos a ver Si es así Todavía vamos A estar desarmados Mal asunto Y a este nivel Sí que no se puede volver Se puede volver Al nivel siguiente Pero no A este Cuando llegamos A este pasillo Me da que se acabe El primer nivel Ok Lara You've succeeded The first part Of your training Now it's time For some training action Your goal Is to go On the other side Of the island Without being killed Of course When you reach The other side A chopper Will be on its way To pick you up For your next mission Meaning what Exactly Meaning There's soldiers Everywhere So if you want to survive You're going to have to kill them That would be clever Like making me ditch my guns ¿Veis? Se acaba aquí Por lo tanto Nada gente Vamos a ir acabando El primer video aquí Dado que hemos acabado El primer nivel Espero que os haya gustado Este video Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos En el nivel 2 Espero que ya Pudiendo portar armas Esas cosas Porque Nos acaban de decir Que va a haber muchos soldados A partir de ahora Y Y es cierto Ya veréis El por qué Es cierto Adiós